Estamos con los últimos detalles de esta Navidad Ciro Abierto en Trenquelauken. Sumamente sorprendidos y felices con cómo se están sumando los comercios. Comercios que está bueno destacar que no es solamente en el área que va a estar peatonalizada, ni únicamente sobre la calle Villegas. Tenemos comercios en la calle San Martín, en la calle Irigoyen, en la calle Roca. La verdad es que se están sumando de todos lados con la idea esta de poder potenciar un poco más las ventas, que de eso se trata esta movida. Va a estar Papá Noel, mañana vamos a estar largando un poco la agenda de Papá Noel. Y sí, se han sumado los locales gastronómicos que van a sacar sus mesas a la calle y van a ser movidas. Muy contentos. O sea, la meta es recorrer, investigar un poco cuál va a ser el circuito, qué negocios van a estar abiertos, porque va a durar hasta la medianoche. Así es, el compromiso de los comercios es generar la apertura hasta las 12 de la noche. Algunos que son de cadena es probable que estén abiertos y no puedan generar las ventas por una cuestión de casas matrices y demás que ya van a estar cerradas, pero aún así van a estar abiertos. Y darle un poco más de tiempo a la gente y quizás, estamos terminando de confirmar, pero es muy probable que tengamos algunos visitantes de la zona, que eso es un poco también lo que buscamos, ¿no? Generar alternativas para que nuestros comerciantes tengan mayores y mejores ingresos. Se va a repetir el viernes y el sábado 23. Así es, la movida empieza a funcionar a partir de las 7, 7 y media de la tarde, que es una tardecita normal para nosotros, y se va a ir incrementando de a poco con diferentes tipos de actividades, un poco de música, paseos de Papa Noel, y va a estar como en su momento cúlmine entre las 11 y las 11 y media de la noche. Pero hasta las 12 tienen tiempo de comprar y de llevarse muchos paquetes. Algunos comercios anunciaron descuentos, promociones especiales a partir de las 20. Sí, eso es muy bueno. La idea, nosotros lo fuimos comentando como idea para futuras actividades, porque bueno, ahora ya estaba lo de la cuponera con los sorteos de la Cámara, el concurso de vidrieras, entonces no queríamos llenarlos de cuestiones, pero sí, ellos mismos han ido sumando diferentes promociones o regalos especiales en caso de comprar entre las 8 y las 10, o entre las 10 y las 12. Así que lo que yo recomiendo es que salgan a eso de las 9 de la noche, se coman una rica pizza, y después, para bajar la pizza, empiecen a caminar por la calle San Martín, por la calle Villegas, y vayan chusmeando un poco qué es lo que ofrece cada comercio, y probablemente en vez de comprar a las 9, les convenga comprar a las 11, y se quedan viendo un poco de música, la feria de artesanos, y van viendo un poco qué es lo que sucede, hasta encontrar el momento justo para comprar.